Bien, siempre es un gusto poder estar acá en el canal y ser visita en tantos hogares que el canal nos lo permite. Siempre hay una larga trayectoria de vínculos con el canal y la gente y la diócesis. Y en este caso también hago un agradecimiento por el tema de la transmisión de la misa, que domingo a domingo se realiza y que a nosotros es una presencia que mucho valoramos. Monseñor, hace poco que regresaste aquí a Tacuarembó porque estuviste viajando a Europa y mantuviste un encuentro nada más y nada menos que con el Papa. Bueno, uno de los objetivos era el encuentro con él, un saludo que siempre se debe hacer y bueno, nos inscribimos en la lista de obispos. Nosotros en ese momento éramos cuatro obispos uruguayos que íbamos por un tema en común y entonces, bueno, el día miércoles 12 en la mañana nos encontramos, le dimos los saludos de la diócesis de Tacuarembó, que lo esperábamos acá en Uruguay y bueno, y él me preguntó cómo estaba la situación entre nosotros acá en nuestro país. Y este, a lo cual respondí y bueno, en la última palabra le dije que éramos pacíficos. Ahí está. Bueno, porque nos imaginamos que al ser argentino conoce mucho lo que es la región, nuestra realidad. Sí, por cierto, siempre ha ostentado el conocimiento que tiene sobre el Uruguay y aparte él, como miembro de la comunidad de los padres jesuitas y siendo una única provincia, Uruguay y Argentina, no dudo que así lo tiene y que tiene sus vínculos personales y como parte de la vida religiosa con religiosos jesuitas que están acá. Y además le entregaste obsequios. Contanos un poco sobre eso. Bueno, fue algo un poco repentino, que se suscitó en un encuentro que tuve con las autoridades de la cárcel del INR 26 y por otros motivos, y ahí me surgió que si les parecía y podían fabricar, como sé que trabajan allí los presos y los reclusos y reclusas, entonces, bueno, aceptaron el desafío ahí en 24 horas y me trajeron dos objetos. Uno es una cruz que hecha en la tarde por las reclusas y luego otro que estaba ya preparado eventualmente, porque ellos tienen ahí siempre elementos que elaboran, que hacen, con los que trabajan y entonces era como un candelabro, alto, lindo. Y bueno, con eso me presenté y una carta también de ellos y que se le entregó todo ahí en el momento y él le agradeció, porque tiene una gran sensibilidad hacia el sector de reclusos, de las cárceles, en todo el lado donde va, siempre, en los últimos tiempos al menos, dentro del programa, estaba la visita a una cárcel. Monseñor, además, en el marco de este viaje por Europa, estuviste al frente de una celebración eucarística, ¿puede ser? Bueno, sí, allí los obispos que estábamos congregados tuvimos dos celebraciones importantes para nosotros en la dimensión de la fe y en el ámbito de la Iglesia. La primera, que fue donde está la imagen de la Virgen de los 33, en la Basílica de los 12 Apóstoles, allí hay una ermita, en la cual hace muchos años, Monseñor Gil, que fue obispo de aquí, de Tacuarembó, fue uno de los promotores, junto al que hoy es obispo emérito de Canelones, Monseñor Sanguinetti, de portar a esa iglesia la imagen de la Virgen de los 33 para ser un centro de encuentro y de celebración y de fe para los orientales. Hay que destacar que allí se encuentran las tumbas de los primeros a quienes fue dedicada la Iglesia Uruguaya, entonces, también tenía todo ese significado, ¿no? Y nos reunimos ahí, los obispos que estábamos, sacerdotes que viven en Roma porque estudian allí, algunos que fue de aquí y también personas laicas y tuvimos la celebración en ese sitio. Y a su vez, después, el día jueves, en la mañana, tuvimos la celebración en lo que es el altar de la tumba de San Pedro, que es el altar más próximo a donde se encuentra la urna, en lo que, digamos, creemos que allí se encuentran las cenizas de Apóstol P. Apóstol P.